Entré al HS porque creía que podía aportarle como joven creador con la gestión de proyectos y procesos culturales dentro de la organización. Me preocupa como joven la pérdida de valores y de identidad en nuestra sociedad. Con mi obra de entrada a Cuba, compromiso y continuidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!